Bueno, pues esta semana, este fin de semana, mejor dicho, la Presidencia Municipal de Guanajuato Capital tomó la decisión de suspender el servicio de Telecable, la empresa de televisión directa al hogar, televisión restringida, que le adeuda al propio ayuntamiento una cantidad cuantificada inicialmente en 87 millones de pesos, de la cual, justo es decirlo, no se había hecho ningún requerimiento y ningún procedimiento de pago, hasta que este tema fue evidenciado por un grupo, un núcleo de medios de comunicación y de activistas preocupados por el tema de la transparencia entre los que se encuentra Zona Franca. El municipio actuó con relativa rapidez, mandó un comunicado a la empresa para que se presentara, ya había un acercamiento en 2016 que fue suspendido, la empresa no sabemos qué contestó, si contestó o no contestó, el tema es que, porque todo esto se ha desarrollado en medio de una situación muy poco clara, no ha habido comunicados a los medios de comunicación y a la opinión pública de qué es lo que está pasando, hasta que ahora el hecho consumado es que se cortó la transmisión del cable, esto afectó a miles de usuarios en Guanajuato que no sabían qué estaba pasando, no tenían explicaciones, hoy ya se sabe, el municipio lo ha dado a conocer en redes sociales y también esto ha sido retomado por los medios de comunicación. Es una medida, bueno, pues, digamos, para presionar a la empresa a que entre a una negociación, pague lo que debe. Si la empresa paga lo que debe, imagino que no habrá ningún problema en que siga otorgando su servicio. Pero no es lo único que ha pasado en Guanajuato. El concesionario de uno de los canales de cable, Jorge Rodríguez Medrano, que no es propiamente el empresario dueño de Telecom o accionista de Telecom, algo que desconocemos, por supuesto, intentó reconectar el servicio, por lo menos en dos ocasiones. El corte ocurrió el sábado por la noche, bueno, pues, en la madrugada del domingo y ayer domingo intentó dos veces reconectarlo, una cosa que no se puede. En todo caso, si él está inconforme, debería presentar algún tipo de recurso legal ante tribunales, un amparo, alguna situación de este tipo para restablecer su servicio. No lo hizo así, tomó en sus manos la situación como si no tuviéramos leyes en este país. Bueno, a veces parece que no las tenemos. Y hoy ocurrió otro hecho. Vaya cosas que están pasando en Guanajuato capital. El sistema de una compañía que hace competencia a Telecom, que es Megacable, sufrió un corte, una vandalización, le llaman ellos, un corte premeditado de su cable, de su servicio, que afectó también a algunos cientos o quizás miles de usuarios de Megacable. Esto no fue una acción de la autoridad, ni mucho menos, sino que fue un acto perpetrado por terceros de los que se desconoce la identidad. Hay muchas teorías al respecto. Por lo pronto, Megacable ya decidió poner una denuncia en el Ministerio Público. También ya restableció el servicio que había cortado tanto la televisión como el Internet. Esta empresa presta ambos servicios y la telefonía. Pérez Segura, ¿qué situación se vive en Guanajuato? Parece tierra de nadie. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. Pues sí, una situación muy complicada la que se está viviendo en Guanajuato, con este corte de señal de esta carrera afectando a miles de usuarios, pues que al principio no sabían qué era lo que pasaba, ¿no? Este corte se da el sábado alrededor de las 7 de la noche, en medio de un partido de fútbol que... De la semifinal, ¿no? Exactamente, un partido importante, América-Pumas, y después del partido se va la señal, ¿no? Mucha gente pensaba que se trataba de una falla técnica porque justamente a esa hora había mucho viento y había un poco de lluvia. Entonces, mucha gente pensó que se trataba de una falla técnica. En realidad no sabían qué es lo que estaba pasando, que se estaba cortando la señal a esta empresa que debe 87 millones. Entonces, el jurídico, el sábado hablamos con el jurídico del municipio, Ángel Araujo, y él nos confirmaba a Zona Franca que se trataba de hacer cumplir el reglamento, debido a que la empresa no había... más bien atendió el requerimiento, pero no presentó ni los permisos ni el pago, ¿no? Entonces, lo que la cablera presentó, nos comentaba, fue un título de concesión para explotar las telecomunicaciones que da el gobierno federal, pero lo que nos dicen, pues, que este documento o este permiso no es suficiente para que ellos hagan uso de la vía pública. Ellos tienen que pagar por el uso de la vía pública del municipio. Bueno, se da este corte alrededor de las 7 de la noche. El jurídico nos menciona que lo que tiene que proceder es que se va a asegurar el cableado totalmente, se va a retirar el cableado, que es un proceso largo y complicado, pero que se estaría... Los trabajos, se supone, los estaría realizando desarrollo urbano ya hoy, el retiro del cableado de la empresa telecom. En la tucelería municipal, ese día nos comentaba que hoy sería turnado el expediente para que la tesorera Irma iniciara este proceso administrativo ejecutorio que le llaman para entonces hacer el proceso de cobro a esta empresa. Al momento no sabemos si esta cobranza ya inició. Nos dicen que está en trámite, pero no sabemos si ya inició el proceso de cobranza. Que va en etapas de este proceso y que está aquí, que va en desarrollo. Ayer nos enteramos que en la madrugada de este domingo, alrededor de las 3 de las 4, ahí en Dos Ríos, donde se hizo el corte de la señal, que entiendo es un cable importante de la cablera, se me fue el nombre, un troncal, me parece que se le llama un troncal. Nos enteramos que, como bien lo acabas de mencionar, el dueño de la televisora local intentó reconectar a la mala, a la fuerza, la señal, pero no pudo, llegó a la fuerza pública y no se pudo. Al mediodía, sí, al mediodía de este mismo domingo, también se volvió a hacer un segundo intento. Entendemos que llegaron trabajadores también de Telecom, acompañados por trabajadores de la televisora TV8, llegaron alrededor de 7 trabajadores. También estuvo el representante de esta empresa, que tenemos el nombre, se llama Alberto Mendoza Guzmán. Estuvieron ahí haciendo trabajos, un policía se percató en su recorrido de que intentaban conectarse, porque estaban jalando cables y intentando colocar cables ahí en este poste, y el policía se acerca, les hace la recomendación de que no pueden estar ahí porque hay sellos que colocó jurídicos y que no se pueden violentar. Y si es un caso omiso, el policía pide ayuda a través de su radio y llegan alrededor de 3 elementos, en 4 patrullas, 5 patrullas, y le comentan al representante jurídico que no pueden hacer ese acto, no pueden colocar cables porque hay un proceso en desarrollo, pero hacen casomiso. Entonces los policías arrestan a los trabajadores de Telecom que estuvieron ahí en barandillas alrededor de, pues casi todos los días salieron como a las 6 de la tarde me parece, después de que tuvieron que pagar una multa de alrededor de 3 mil pesos cada uno. Y bueno, nos dimos cita ahí en el lugar donde ocurrieron los hechos. Y pues bueno, llegó también cuando estuvimos ahí, llegó el representante de esta empresa acompañado por uno de los hijos de Jorge Antonio Rodríguez, su hijo conocido como Héctor Alejandro Rodríguez. Llegaron ahí, pero... ¿El que es funcionario público en CIMAPAJ? Sí, él que trabaja ahí en CIMAPAJ, pues con el presidente del consejo, Juan Sebastián Ávila, él llegó ahí con una cámara en mano, no sabemos a qué iban porque nosotros estábamos ahí y ellos pues nada más permanecieron parados, no hicieron nada. Nos tratamos de acercar con el representante jurídico para conocer pues alguna postura de la empresa, pero no quiso hablar sobre el tema y minutos más tarde después se fueron del lugar. No sabemos a ciencia cierta a lo que iba. Nos comentaron... ¿No informaron si tomaron acciones legales, si ya presentaron algún tipo de recurso, algún amparo? No, no informaron, de hecho... En redes sociales han estado diciendo que es una falla técnica, un corte inducido, algo así, pero no explican muy claramente nada. No, y tampoco quisieron hablar con nosotros, de hecho él negó que fuera pues el representante legal de la empresa, no quiso hablar con nosotros, se fue del lugar. Y bueno, hoy ya nos enteramos por el secretario del ayuntamiento, Carlos Torres, que no hay notificación de ningún tipo de amparo de esta empresa, que no hay notificación y que pues el municipio está abierto, está a disposición a llegar a algún acuerdo con esta empresa, pero hasta el momento no ha habido ningún tipo de acercamiento. Acercamiento, exactamente. El otro tema es que otras dos empresas que utilizan la vía pública para colocar cableado, que son Megacable y Total Play, también adeudan al municipio. Ahí prosiguen las negociaciones. Ayer hubo desconcierto, Tere, porque el servicio de Megacable se suspendió en algunas zonas y se pensaba que podría estar ocurriendo lo mismo, hoy supimos que no. Sí, no... Perdón, Tere, Tere, te estoy diciendo Carmen, perdón. No, no hay problema. Sí, ayer como desde las 8 de la noche más o menos, usuarios de esta otra empresa de Megacable comenzaron a quejarse en redes sociales y a preguntar más bien que qué era lo que pasaba, porque ellos tampoco tenían la señal. Muchos, pues, en la incertidumbre de lo que está pasando, achacaban el hecho que también era un proceso civil al de Telecom, pero ya hoy sabemos que no. La misma empresa, pues, emite un aviso donde informa que fueron vandalizados en su infraestructura, pero inmediatamente procedieron a restablecer y también, como lo comentaste, interpusieron la denuncia penal contra quien resulte... O sea, alguien fue y cortó la línea o la troncal de Megacable, la empresa competidora de Telecom. Sí, y es un hecho, pues, raro y que llama la atención por todo lo que está sucediendo y más cuando Megacable, pues, ha aprovechado un poco como la crisis que está atravesando Telecom y también para ofrecer sus servicios a aquellos que se quedaron sin señal de Telecable, ¿no? Esto habla de una especie de guerra de cableras en Guanajuato Capital. Bueno, ya hay denuncia penal de Megacable para investigar quién trozó, quién hizo un atentado. Aquí sí había vías de comunicación federales. Así es. Sí, sabemos que la interpuso hoy esta denuncia. Contra quien resulte responsable, obviamente no se sabe quiénes fueron. En el municipio no tienen reporte en Seguridad Ciudadana, no tienen reporte de este incidente. Y, bueno, el gobierno municipal también hoy sale a deslindarse de la interrupción de la señal. O sea, aclara al secretario del ayuntamiento que no tienen nada que ver... Luego dice que fue en diferentes puntos de la capital del estado. ¿Cómo, perdón? Que fue la interrupción a Megacable, fue en diferentes puntos. Fue una acción concertada, no es un accidente, fue un intento de afectarlos. Así es, claro, porque ese tipo de afectaciones no la hace cualquiera. Tiene que ser, pues, un técnico que sepa manejar ese tipo de cables, ¿no? De que el que le sepa. Y, pues, bueno, el municipio dice que Megacable es una empresa que también tiene deuda con el municipio. Alrededor de 11 millones de pesos. Pero, pues, aquí la diferencia es que ellos sí tienen un permiso. Un permiso al cual han estado incumpliendo con el no pago puntos. Y por eso están en un juicio también, pues, para que se pague. Pero este juicio sigue su curso. Dice que hoy el secretario decía que hay una resolución favorable para el municipio, pero no dio más detalles, ¿no? Dice que lo que le sucedió a Megacable, pues, nada tiene que ver con el proceso que se le sigue a Telecom. Muy bien. Vaya situación. Yo creo que va a ser una semana complicada. El presidente municipal, que no suele dar muchas entrevistas, ¿ha aparecido por ahí? No, está de viaje en la Ciudad de México en otro evento. Seguramente en esta otra responsabilidad que tiene de la FENAM. Sí. Sería sano que ya Edgar Castro definiera sus intereses y así le interesa gobernar Guanajuato, si más bien le interesa la grilla nacional. Pero bueno, cada quien. La grilla y su proceso también partidista, ¿no? Correcto. Tiene demandado al PRI. Al PRI. Y a todos los candidatos. Bueno. Correcto. ¿Tenía algo más desde Guanajuato? Hasta el momento ha sido todo bueno. Hablamos con el síndico Ramón Izaguirre. También sobre estos intentos a la fuerza que ha estado haciendo la empresa con apoyo del empresario local para reconectar y pues él los invita a hacer una invitación a que pues si hay alguna, no están de acuerdo con el acto principal, que están en todo su derecho de interponer los amparos que consideren, pero que se vaya por la vía legal y pues que no lo hagan de esa manera, ¿no? Tomar como se dice la justicia por sus propias manos. Así es. Como si fuese tierra de nadie, insistimos. Correcto. Tere, estamos en contacto y muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno.